Aunque la suerte cortara, aunque la suerte cortara los vuelos, el poder cante un día, don Antonio se ha convivido en la fe de Andalucía, porque su canta es pasión que nace en la malagueña, y vive en el corazón, que vive la malagueña dentro de mi corazón. El cantillo jura una pena, desde que Dios te llevó, el cantillo jura una pena, y por eso canto yo, algo de la gran solera de don Antonio Chaco. ¡Oh! Disco dedicado a mi amigo Juanito Pareja Obregón, y al mejor aficionado de España, Pepe Suárez. ¡Oh! Oh, la envidia Soy la de muchas personas enemigos con la envidia y donde claro se ve en una misma familia cuando media el interés Desinublao, luna clara de la isla Saltilla desinublao que si tu orillo me rendo está ya medio arrancao sin tu luna me defiendo que si tu orillo me rendo está ya medio arrancao y sin tu luna me defiendo Conocer a la Virgen de Guadalupe La quisiera conocer Pa' ver su cara morena como la del gran poeta Macarena A ver, pastora, pa' nuestro amigo Valero Esteban de Zaragoza Viva la Virgen del Pilar Tu cara y la mía cediao a revolver una esquina Tu cara y la mía cediao Tuve intenciones de hablante pero Dios me dio el valor para poder perdonarte Tu intención es hablarte pero Dios me dio el valor para poder perdonarte Celosa, yo le tengo compasión A toda la mujer celosa Vive con esa amargura Y aunque le sobren las cosas Una enferma sin cura Que te tenía junto a mí Soñando contigo estaba Que te tenía junto a mí Fue tan grande mi sorpresa Que al verme sola y sin ti Yo creía perder la cabeza Fue tan grande mi sorpresa Que al verme sola y sin ti Perder la cabeza Fue tan grande mi sorpresa Carverme solo y sin ti Yo creía perder la cabeza Un disco dedicado a mi amigo Antonio Solía A los amigos de Tarifa Ale, viva la Virgen de la Luz Lucero, en mi caballo lucero A la sierra la llevé Y las flores de romero Se rindieron a su pie Ay, que cuando me dijo te quiero Y las flores de romero Se rindieron a su pie Cuando me dijo te quiero Sin fundamento los celos No es cariño de verdad Los celos sin fundamento Esa es una enfermedad Que en el mundo no hay talento De que la... Llegué a curar Dinero Desde que tienes dinero Está vuelto de revés Tú presumías de bueno Y ahora que lo puedes ser Solo reparte veneno Tu presumías de bueno Y ahora que lo puedes ser Solo reparte veneno Y ahora que lo puedes ser Solo reparte veneno Vela El barco de mis amores No tiene más que una vela Remenda y tigraciosa Igual que mi María Manuela Que es morena Y muy galbosa Es morena y muy galbosa Y tiene el cútil más fino Que las hojitas de la rosa Se conforma Se conforma mi niña Con un vestido Y le basta y le subra Con un marido De perca que se ponga Viva el salero Es mi María Manuela La reina Es la reina Mi María Manuela El mundo entero María Manuela ¿Me escucha? Yo de vestido no entiendo Pero te gusta de ver a ese Que te estás poniendo Tan fino Tan transparente Tan escaso Y tan ceñido Que a lo mejor por la calle Te vas a morir de frío Te sienta que eres un cromo Pero cámbiate de ropa Si es un instante Lo justo mientras me tomo Esta copa Ponte el del cuello cerrado Que te está de maravilla Y que te llega dos cuartas Por bajo de las rodillas Cada vez que te lo pones Te encuentro tan elegante Que dentro de mí Mormulan Los duendecillos De un canto La rosa Que me entregaron Al pie Del alta Mayor Llevalas Allá Cumplía Y nadie Le ve el color Tiene María Manuela A la cara De Una rosita Y el olor De primavera Te quiero guapa Y sencilla Como yo Te conocí No tiene que engalanarte Pa' nadie Más que pa' mí Ni tú eres Mujer moderna Ni quiero Con la parente Que yo te prefiero Antigua Y oliendo A mujer decente Que como el triguito Limpio Tú y todo el mundo Te compare Que por de fuera Y por dentro Te parezcas a mi mare Te cambiaste Ya el vestido O andando Para el teatro Ya verás tú Con qué envidia Nos contemplas Más ecuatro Vaya un marido Con suerte Y una mujer Bien plantada Es una vara De nardo Con la carita Babá Y al salir Yo te prometo Cantarte con alegría Lo mismo Que te cantaba Cuando tú Eras novia mía Ya no se pinta La cara La mujer Que yo más quiero Ella ya no se pinta La cara Huele a Tomillo Y Romero Se la ve con agua clara Que Dios la manda De vivir en el cielo Dedicado a mis amigos Emilio Carrasco Y su señora ¡Olé, Lilea! ¡Olé! Valiente Yo quisiera ser valiente Y no tener valentía Yo solo soy como soy Y voy demostrando mi hombría Y que por donde quiera que voy Yo quiero ser como soy Y voy demostrando mi hombría Por donde quiera que voy La hipocresía y la mentira Triunfa sin saber por qué La hipocresía y la mentira La hipocresía y la mentira Eso no debiera ser Pero estudiando la vida La hipocresía y la mentira Te pido en el que Conjupense Valvecho Valvecho En medio de los valvecios La alondra se suñó Y en la cana de tu pecio Yo tengo que hacer el mío Ay, que tu cara me tiene preso Y en la cana de tu pecio Tu cara me ha convencido Y yo lo perelo hecio Oh, compañerita de mi alma Y yo lo perelo hecio Pregonero Andaluz Creación A mi amigo Joaquín Carraco Y señora Salía de Sevilla Me traje como compañía Y la aroma A de las flores Pa' venderlo Por España De claveles de ventones De arminiazaren De rosas que son primores Para donar O saltar Romero y hierba Luisa Malva Palma de amores Por Dios Niña Darse prisa Salí pronto A los balcones Sorbían las violetas Se morbió las violetas Nardo y otras flores más Que por si tanto su aroma No hace falta pregonar Que por si tanto su aroma No hace falta pregonar Que por si tanto su aroma No hace falta pregonar Flores Ya se ausenta ya el dinero Después de vender sus flores Vendió por poco dinero Y solo pide señores Que la traten con el mero Y su rosa más preciosa Y su rosa más preciosa En la puerta De su casa Se duela En contra De su Esta creación Se la voy a dedicar a Tazen A mis admiradores de Marruecos Vaquero Yo quisiera ser vaquero Verllano y la serranía Verllano y la serranía Y escogí toros punteros Que el ida y la torería Que mi Uri Pablo Romero Con de la corte y los cabeneros Con Murú y Santa Coloma Concha y Sierra Los primeros Buena No hay cosa más soberana Que ve una corría buena En la plaza sevillana Entre mujeres morenas Que estás vestida de gitana En la plaza sevillana Entre mujeres morenas Todas vestidas Y después de la corría Y después de la corría Y después de la corría Y fiesta lamentante Que eran Bebiendo González Es vía Y fiesta lamentante Que eran Bebiendo González Es vía Viva el salero Viva la gracia De los toreros ¡Viva la gracia! Ay, ay, el corazón de pena te Tengo otra pasión, tengo otra pasión Tengo otra pasión Que hasta el habla Que hasta el habla Amaré con la gente Que sirve de enfado El corazón de pena te Tengo otra pasión Ay, ay, siente tú Que la sienten tú Mis penas, siente tú Que la sienten tú Mis penas Que yo también Que yo también Siente La tuya Cuando tú Las tengas Siente tú Mi Fatiga Y siente Tú Mis penas A mi amigo Luis Ordoñez Y a Joaquín Rétama En medio de la rétama Una alondra Me encontré Y me decía Piando No me vayas a coger Ay, que los hijos Que yo estoy criando Y me decía Piando No me vayas a coger Los hijos que estoy criando Si tu conciencia Lo dicta A bien sin mirar a quién Si lo dicta tu conciencia Y no te importe tener Pobreza de penitencia Jesucristo Probe y fue Música Día En la sierra Un cierto día Una pastora lloraba Y en su llanto ella decía El rebaño se mataba Me acaban porque me roban La cría Y en su llanto ella decía El rebaño se me acaban Porque me roban Porque me roban La cría Compañerita de mi Se entraña Porque me roban Con la cría Con la sierra de ronda Y en su llanto ella Y en su llanto ella Y en su llanto ella No me roban por la sierra de Ronda, 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 rondeña mía, viene en balo, viene en balo. Cuatro jacabalientes, cuatro jacabalientes, cuatro jacabalientes, cuatro jacabalientes, rondeña mía, de contrabando, con contrabando. Esa es una embosca, esa es una embosca, y los contrabandistas, y los contrabandistas, y los contrabandistas, rondeña mía, sale huyendo a la desbanda, desbanda. Una jaca perdida, una jaca perdida, buscando a su jinete, buscando a su jinete, buscando a su jinete, rondeña mía, rondeña mía, viene en la vía. Amapola, lloro de noche y de día, por mi acá, la amapola. Amapola, lloro de noche y de día, por mi acá. Acá está sola y yo no estoy en su compañía. Ni tu padre, ni tu madre, ni tu hermana Micaela, ni tu padre, ni tu madre, ni Esperanza, ni Carmela, ni tu hermano ya lo sabe, ay que ni toda tu familia entera. No me dejes explicaciones, yo no quiero explicaciones, y yo no aguanto a tu familia, que por qué me sobran razones. Y a tu familia no la que me muero, que por qué me sobran razones. Me gasta broma, remedio, me gasta broma, José. Me gasta broma, José, y voy a tener un disgustillo con tu tío Juan Miguel. Y me da pena, mujer, que me levante el muralla delante de tu querer. En queriéndome tú a mí no me importa tu familia ni lo que puedan decir. Yo no tengo fantasía ni riqueza, tú lo sabes, solo un cariño fundido por los más puros metales. Y a mi Dios se lo he jurado que reniego a tu dinero en cuanto estemos casados. Y a mi Dios se lo he jurado que reniego a tu familia. Mi familia será prove, pero tenemos honradez. Quizá la tuya, la tuya, tenga de ella que aprender. Pronto se convencerán que no busco tu dinero, que te quiero de verdad. Y si Dios me ayuda un día, juro por nuestro querer, que tu familia vendría quizás vuelta de revés. Lo que te digo es sagrado, yo he visto torres muy altas que al suelo se han derribado. Anda y no lo pienses más. Anda y no lo pienses más, vente conmigo a la iglesia que nos vamos a cazar. Mariquilla, 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 anda y no lo pienses más. Rafael, rafa, ay, con su novia mariquilla, ya se ha casado, rafa, se llevan de maravilla. Y tienen un churumbe, orgullo de la familia. Y tienen un churumbe, orgullo de la familia. Con mi corazón te canto, Pilarica, Pilarica Te canto de corazón, Estos cantes de alegría que con música va a dar Aragón Estos cantes de alegría que con música va a dar Aragón Cae la isla Ixiclana, Viva San Luca del Puerto Cae la isla Ixiclana, Puerto Rea y su Salina Que son tierras muy gitanas, Chipiona y su playa, Rota y Jerez Tarifa y Barbate con Iribex, Agesir y San Roque la línea está Muntito señores a Ibraltán Muntito señores a Ibraltán Muntito señores a Ibraltán Que se ofrecen como rosas de Icaic, Estos pueblos son Que se ofrecen como rosas y le dan su corazón a la virgen más hermosa A la virgen más hermosa de los pueblos de Aragón Muntito señores a Ibraltán Muntito señores a Ibrantán Muntito señores a Iaufén Área que se ofrecen como y演出ás Fuerza Doll Hombre, detente, no maltrate a esa, a mujer, hombre, detente, detente. Que maltrata a una mujer, no es de persona, a decente, ni a su madre. No es ninguna profecía lo que te quiero decir, porque es una hermana mía la que tengo frente a mí. ¿Qué cara te se pondría, hombre de tan mala sangre, si tuvieras que algún día le pegaban a tu madre? Quizás no la has conocido, ni su querer tan siquiera, y hermana nunca has tenido, ni nadie que a ti te quiera. Te encuentras una mujer tan cariñosa y tan buena, y en vez de quererla bien, la tratas como a una fiera. Un encargo me dejó mi madre, antes de morir, antes de morir mi madre, un encargo me dejó. Cuida bien de tu hermana, cuida bien de tu hermana, hijo de mi corazón, mi madre antes de morir. Un encargo me dejó, porque el trato que le da sin motivos a mi hermana es como una puñalada que en mi corazón se clava. Por amor propio siquiera, piensa un poquito en tu madre, que siendo tan santa y buena, te fundió en tu misma sangre. Y que ella desde el cielo perdone tu valentía, y comprenda que yo quiero defender a una hermana mía. Corazón, quien maltrata a una mujer, es hombre sin corazón. Corazón, quien maltrata a una mujer, que se acuerde de su madre, que el ser que tiene, a ella le dio. Y a ella misma, a mi mamá, pudieron pegarle. Llora que llora, un pastor sí, yo solo. Un pastorcillo solo, llora que llora, llora que llora, porque falta en su rebaño. Le falta su rebaño, una pastora, una pastora que se ha casado con otro padre. Un pastorcillo, con otro pastorcillo que le ha gustado. Oh, que le ha gustado. De agua clara y cristalina, un arroyo me encontré. De agua clara y cristalina. Y al agacharme a beber, vi a mi pastora divina, vi a mi pastora divina. Ay, una salve recebo. Ay, una salve. Ay, una salve. Entre los arales de mi pensamiento. Ay, una salve. Y una salve. Veo sangrando sus venas de plata y se ha hecho dueña de mi voluntad. No me busco. No me busques rosa blanca, que no ambiciono tus besos. Ábreme ya la cancela. Ábreme ya la cancela, que tu amor... ... 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 El veneno del agua, Dolores María Dolores, eres reina de mi vida y reina de mis amores. Eres reina de mi vida, la reina de todas las flores, mi Dolores María, mi Dolores María, María, los dolores. Flores, flores, para las niñas que padecen mal de amores, mal de amores, aquí teme y al florero que vende flores. Vengo vendiendo mis flores, nardo clave y azucena. Para las trigueñas y rubias, para las blancas y morenas, para las blancas y morenas. Una chiquilla orgullosa, vanidosa y presumía, al verla tan capriciosa, le regaló un ramo un día, le regaló un ramo un día. Yo no sé lo que tendría, aquella rosa dolor, que desde aquel mismo día, la niña se enamoró. La niña se enamoró del hombre que más quería, del hombre que más quería. El misterio de las flores, que yo acabo de vender, es una cosa señores, es una cosa señores. Florero, yo quisiera un ramito de esa flor, pa' que mi novia me quiera, igual que la quiero yo. Ay florero, ay florero, ay florero, dame un ramo por favor. Ay florero, ay florero, que padezco el mar de amor, que padezco el mar de amor. Ay florero, ay florero, que padezco el mar de amor. Ay florero, ay florero, que padezco el mar de amor. Son recuerdos de Sevilla, con su vida en la esperanza, que es algo de maravilla. Si va a Sevilla, no deje de ir, a ver a esa reina que habita ensayín. Porque sabía en Morena, que veneramos allí, te consolará las penas, te consolará las penas, y te ayudará a vivir. Si viene tu caminante buscando a una mar de buena. Ponte a la virgen, ponte a los pies de la virgen, ponte a los pies de la virgen, de la virgen Macarena. Mare de mi arma, que suerte la mía. Mare de mi arma, que suerte la mía. Cuando clareaba el día, vi que del templo salía. Y en la noche de su pelo, yo vi como se escondía la aurora muerta. Como su cara ninguna, era gitana y morena. Como su cara ninguna, como su cara ninguna, como buena la más buena, me la puso por fortuna. La virgen, ponte a los pies de la virgen Macarena. Igual que una brasa, mi peso está ardiendo. No sé qué me pasa, solo por tu causa. Yo, de pena, de pena, de pena, me estoy muriendo. Yo no quisiera quererla, por motivos que yo sé. Yo no quisiera quererla, esta armada, esa mujer. Yo no quisiera quererla, por motivos que yo sé. Yo no quisiera quererla, por motivos que yo sé. Yo no quisiera quererla, por motivos que yo sé. Y publiquen en bandera tu nombre a los cuatro vientos. Mira la luna lunera, alúmbrale tú el camino. Que si ella nació buena, sería ese su sino. No sé qué viento ha cambiado, la forma de tu vivir. Que ahora pasa por mi lado, sin acordarte de mí. Conmigo una te faltaba, todo lo capricio tenía. Y siempre te demostraba, lo mucho que yo a ti viví y te quería. Qué pena haberte querido, qué pena haberte querido. Compañerita, compañerita de mi alma, contó mi cinco sentidos. Ay, Rosa, Rosa Linares, Tu cariño vuelve loco a los hombres más cabales. Ay, Rosa, Rosa Linares. Yo te juro que te quiero con la gloria de mis males. Tú eres mis cinco sentidos y la cruz de mi calvario. Y en mi piso yo te llevo, y en mi piso yo te llevo, lo mismo que vive un relicario. Que me lleven a la frena, y me claven cien puñales. Que yo me muero de pena, que yo me muero de pena, porque pa' mí no ha sido buena, no eres buena. Ay, Rosa, Rosa Linares. Los celos son como un lirio. De pasión dentro del alma, hacen del querer un delirio. Y hasta te roban el alma, y hasta te roban el alma, sin querer darte martirio. Que su mujer sea celosa, yo compadezco a todo el hombre. Que su mujer sea celosa, cuando lo vi más feliz. Ella le busca una cosa, pa' seguir vivirlo, de sufrir. Que su mujer sea celosa, que su mujer sea celosa, que su mujer sea celosa. Que su mujer sea celosa, que su mujer sea celosa, que su mujer sea celosa. Que su mujer sea celosa, que su mujer sea celosa, que su mujer sea celosa. Era mía Yo que a mi madre mi arma Perdí pala y temía No sé lo que yo daría Volverla a resucitar Tengo compañera Mis hijos y mi hogar Pero me falta mi vera Que mi madre me viviera Pa' ser feliz de verdad Tú más sedicioso Compañera mía ¿Por qué te parece? 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 Santa más que santa Todas las mares son Porque llevan verdad en sus palabras Y nos dan el alma con su corazón Ponle en tu pecho un altar Al cariño de tu madre Que no se parece sanar Yo quiero darte un consejo Con mi corazón real Mientras te parece sanar Ella es la alegría La alegría de tu corazón Si la pierdes algún día Los tesoros de la vida No tienen comparación Sus besos se quedan Pa' siempre grabado Que Dios te parece sanar Que Dios te suerte Pa' ver a tu madre De tu alma A tu lado Santa más que santa Todas las mares son Porque llevan verdad Porque llevan verdad en sus palabras Y nos dan el alma con su corazón Ponle en tu pecho un altar Al cariño de tu madre De tu alma Que no se parece sanar Son los primeros años Amores, ilusiones pasajeras, como el ulul de las flores que al pasar la primavera van perdiendo sus dolores. Que deshojaba una rosa, a un hombre yo me encontré, que deshojaba una rosa, extrañao le pregunté. Solo me dio una cosa, rosa. La gente te dan de lado, la gente te dan de lado y solo te tiene que ver. Curarme un envidioso decía, yo me quisiera curar. Que grande es la pena mía, por culpa de esta enfermedad. Dios mío de mi alma, yo vivo malcito a mi vida.